... ... Sí ha habido retrasos, sí hemos tenido problemas. Esta es una operación logística muy, muy compleja, pero todos esos problemas se están resolviendo. La voluntad de todos es acelerar al máximo para poder cumplir los programas de dejación de armas y sobre todo poder despejar el camino para que esa inversión que va a llegar a las zonas de conflicto se pueda materializar a la mayor verdad posible. Tuve la oportunidad de reunirme con miembros del Secretariado para discutir algunos de los temas. Ahí se tomaron decisiones importantes para acelerar muchas de las decisiones que nos permitan comenzar la movilización de las FARC hacia las zonas veredales a la mayor verdad posible.